Bueno, vamos a seguir con la clave para la identificación de los órdenes. Quedamos en grandes ojos compuestos, anteras no visibles o donatos. El otro se llama ojos compuestos pequeños, anteras visibles, se llama neuróptero. El 21 se llama con escamas o pelos en las alas. Vamos para el 22. El otro 21 dice, sin escamas ni pelos, si eso es verdad, vamos para el 23. Alas con escamas de diferentes colores que les dan un aspecto generalmente muy atractivo. Si eso es verdad, se llaman lepidópteros. Alas con pelos y alguna escama, pero sin coloreadas, lo que son con colores apagados, castaños. Si eso es verdad, se llaman tricópteros. Obópteros. Boca terminada en un pico chupador. Si eso es verdad, se llaman homópteros. La otra 23 se llama boca no terminada en pico. Si eso es verdad, vamos para la 24. Abdomen con cercos terminales. Si eso es verdad, se llaman pleedipopteros. Abdomen sin cercos y menópteros. Ahora vamos a ver el ejemplo. Dentro del ejemplo tenemos un insecto. Un insecto. Entonces, primero, insecto sin alas. Vamos a ver. El insecto no tenía alas. Luego nos fuimos para él. Insecto sin alas, insecto con alas. El insecto poseía alas. Luego nos fuimos para el 08. El 08. Miremos acá el 8. Dice un par de alas o dos par de alas. Dice que aquí poseía dos pares de alas. Entonces, luego nos fuimos para el 09. Y el 9 dice alas formadas con un nervio central que salen flecos. Y el otro es de otra manera. Aquí dice que era de otra manera. Luego nos fuimos para el 10. Primer par de alas más o menos endurecidos cubriendo al segundo par de alas. Y el otro es todas las alas membranosas. Aquí dice que era primer par de alas cubriendo y endureciendo al segundo par de alas. Vamos para el 11. Primer par de alas muy duro por completo, solo en parte. Primer par de alas poco endurecidas. Dice que era primer par de alas duro por completo y solo en parte. Luego nos fuimos para el 12. Endurecido por completo en litros o endurecido solo en parte. En mil litros. Aquí dice que era... Que eran coleópteros. Era por completo. Y era un cucarrón. Aquí hay diferentes ejemplos. Aquí hay diferentes ejemplos. Aquí hay diferentes ejemplos. Las horas cortas y Time tä cuesta. Y esto no puede usar. Y eso es lo que me preguntan. Y luego me parece que se dis cra catを Ganar las escuinas. Gracias por ver el video.